Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Carolina y Leonardo son una pareja de migrantes venezolanos que desde hace seis meses llegaron a Barranca Bermeja buscando un buen futuro. Pero ese cambió cuando le diagnosticaron al bebé que llevaba en su vientre una rara enfermedad denominada hernia diafragmática, anomalía que ocurre mientras el bebé está desarrollándose en el útero. Cuando nosotros nos dirigimos al centro médico, el doctor me hace la ecografía. Cuando él está checando, lo primero que ve es una irregularidad en el corazón porque no lo ve en su lugar, en el lugar izquierdo como tal, sino que lo ve arrinconado en el lado derecho. Y él pensó que era algo así como un tumor en el pulmón, pero tampoco se veía el pulmón. Y vio que el diafragma tampoco estaba en el lado izquierdo. Y él pudo notar ahí que ya los órganos estaban arriba, subidos. Y eso es lo que arrincona el corazoncito y aplasta los pulmoncitos. Los médicos que han atendido a Carolina no le dan muchas esperanzas de que la criatura nazca con vida, por lo que necesita con urgencia realizarle unos estámenes especializados para poder operarlo. Cirugía delicada que al parecer solo se ha hecho en otros países. Las esperanzas de que el bebé nazca son de un 70% y pese a esas pocas probabilidades de vida, hoy solo quieren intentarlo, por lo que piden la ayuda de los buenos corazones de médicos y la comunidad que quiera contribuir con esta esperanza. El doctor nos dijo que era una enfermedad muy rara, que no ocurre comúnmente y muy difícil de tratar. Las posibilidades de vida para el bebé son pocas. Sí hay, pero son pocas. Si se hace una cirugía, si se trata con médicos especializados, otros estudios. Esta familia de venezolanos no cuenta tampoco con servicios médicos. Gracias a la ayuda de otras personas, Carolina pudo hacerse la ecografía. Por su parte, Leonardo es un joven que se gana la vida vendiendo chocolates. Aunque le han manifestado que el embarazo se ha interrumpido, para ellos esa no es una opción. He escuchado muchas veces y nos han dicho que la única opción es para que ese bebé no nazca si no sufra. Es que mi esposa lo aborte, pero no lo vamos a hacer porque el único que tiene derecho de dar la vida y quitar la vida es Dios. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible. Si es la voluntad de Dios, que el bebé nazca. Si no es la voluntad de Dios, bueno, igualito se le va a dar la gloria a Dios. Pero hay que hacer todo lo posible. Tampoco uno se puede dar por vencido. La hernia diafragmática es una anomalía que ocurre mientras el bebé está desarrollándose en el útero debido a que el diafragma no se ha desarrollado completamente. Los órganos abdominales como el estómago, el intestino delgado, el vaso y parte del hígado y el riñón pueden ocupar parte de la cavidad torácica. Esta es una enfermedad que ocurre solo de uno en cinco mil niños. Los que quieran contribuir con esta esperanza de vida pueden comunicarse al celular 314-317-7838 o al 320-920-1844.